Gran movimiento económico en Mar del Plata. Después de un año difícil en el marco del comienzo de la temporada de verano, Guillermo Bianchi, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Zona Atlántica, se refirió al aumento de empleo para los comercios. Sí, esto es el reflejo de lo que ya veníamos observando los fines de semana de octubre, sumados a los de noviembre, y la perspectiva de una buena temporada, acompañado de que, por supuesto, la vacunación ha sido muy efectiva y se ha liberado el tránsito de gente, en la medida que el tránsito de gente se liberó, el comercio empieza a crecer exponencialmente, y si le acoplamos la llegada de gente y las fiestas, que no es un tema menor, hoy encontramos una recuperación, una incipiente recuperación económica en nuestra ciudad, lo que hace que el comercio se vea muy satisfecho de cómo vamos asumiendo el principio de la temporada, y tengo por un tema que para nosotros es muy importante, con incorporación de trabajadores mercantiles en la temporada, que no es un dato menor, es un dato auspicioso. El Centro Comercial de Pinamar Norte abre la temporada con más de 50 locales. Ignacio y Néstor Catano, arquitectos, se refirieron al relanzamiento del Centro Comercial de Pinamar Norte con más de 50 locales, de los más variados gastronomía, indumentaria, veterinaria y mucho más. Muy contentos porque logramos llenar todos los locales, por eso hoy estamos haciendo esta reapertura, reinicio de temporada, con una temporada exitosa en Pinamar, 2022, con mucha ocupación de todas las casas. Se van a llevar muchas sorpresas el visitante que va a venir, y también el pinamarense, estamos esperando acá que venga el pinamarense a visitarnos, que va a tener que encontrar gastronomía, indumentaria, acá estamos esperándolos. Sí, estamos muy conformes con todo lo que es el partido de Pinamar, que en realidad está generando una muy buena temporada, y bueno, especialmente para nosotros el Centro Comercial, que le tenemos tanto cariño, tanto afecto, los inquilinos, los propietarios, los socios, estamos muy entusiasmados con los próximos días a recibir tanta gente. Gracias.